TIN, REIN, 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 REIN... BOW! BACADOR CUNGIA! Pájaro cumbia Todos a bailar, pájaro cumbia, buena 666 Esta cumbia está buena, buena 666 Sé que hay que darme la lucha Ya que hay que seguir en tu casa Ya que hay que seguir en tu casa Todos a cantar, pájaro cumbia Todos a bailar, pájaro cumbia Todos a gritar, pájaro cumbia Báilala, sientela, canta la gozada Báilala, sientela, canta la gozada Pa, 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 pa Estoy hablando del pájaro cumbia Uno, dos y tres, bailando todos Uno, dos y tres, bailando todos Todos a bailar, pájaro cumbia Boa, 맞아 666 Cum es también a bailar Sé que debe 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 era que llega el que no vamos a cantar ya vamos a bailar para la cumbia vamos a gritar pájaro cumbia siéntela, cántala, gozala, bailala, siéntela, cántala, gozala todo el mundo hablando del pájaro cumbia uno, dos y tres bailando dos, uno, dos y tres pa, 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 pa pájaro cumbia pájaro cumbia pájaro cumbia ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!